música corrido le componen canciones por acá estamos viendo en la pantalla es que a lo guapanco si no está porque tanto sea yo no yo no sé para mí eso es un fenómeno y no se suscriben soy machito no se los perdonaré buenas noches racitas espero que estén súper bien hoy traemos un vídeo espectacular no sabíamos que tanta gente le dedicaba canciones al presidente de méxico ande andrés manuel lópez obrador y hoy traemos una canción que se llama yo soy lópez obrador clave fb de fidel villanueva parceritos es un corrido un corrido mexicano que les vamos a disfrutarlo porque al parecer debe ser una canción muy chingona y más que es muy autóctono de ustedes como mexicanos que son los corridos así que esperamos que lo disfruten quiero decir algo un compromiso todos los jóvenes de familias de casos recursos van a tener su beca y los jóvenes ya no están estudiando y no tienen trabajo les vamos a dar su empleo y se les va a destinar a talleres a pequeñas empresas para que se capaciten se los resumo en una frase becarios sí sicarios no brutal eso es lo que hay que hacer a mí eso me parece muy bueno hermano no no es lo que un presidente llegue a decir les voy a regalar plata no es como papi les está diciendo les vamos a dar oportunidades o lo que llevo más de cuarenta tomas este man que este man que uy no uy no mal uy no mal uy no mal de jimmy muy pasaba lo bien jimmy jimmy que mundo vive chino este man jimmy que mundo vive chino este man estoy grabando uy no marcelo que porquería estaba pensando las espumas para que el sonido suele mejor si claro no uy no es que es que es que no 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 y hasta que muera voy a seguir luchando por la gente humilde por la gente necesitada bésale donde estarán teque 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 mire el baterista mire el baterista mire el baterista eso donde es eso eso es eso mire pidas que hay ahí 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 hay ahí como llama eso crucero 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 donde es eso uy eso donde es si esta vaca no parece echemosle cabeza a esta vaina donde puede ser machitos donde es eso humm mano a donde llegan todos los a donde no 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 es cancún porque cancún no se ve así no no se ve así bueno machitos por favor dinos cual sector de México es eso no 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 de palabra y de valor a precio para todo el cuento ya les contaré presten atención y para llegar como batallos que hablan de la re famosa desde antes del presidente pero mire que a AMLO si lo ha desgastado un poquito la presidencia a toda persona que llega usted lo debe salir más viejo eso es una regla hasta duque que entró súper joven si eso es como que les pintan el pelo y todo es algo para para la gente que confió un chico no miento porque así me enseño dios esa voz tan peculiar cierto saber mi nombre se los digo a tres Manuel me llamo yo ooooh porque tres no son incluso pero la cuarta viene más firme que nunca mucho el proceso pases uno este músico es un buen uno m Traiciones las oposiciones mafia del poder es lo que son Las ratas Nacieron sin alas Que hacen tan arriba Digo yo La cuarta Poco a poco avanza Primero los pobres Y señor Ya chingaron mucho tiempo Primo y Pancho Pero ya se terminó Progreso Sé muy bien pa' donde voy Proyectos Siempre finca la misión Acciones Para cumplir la misión Ana Peña Nieto Yo no miento, yo no robo ni Tyson Yo soy López Obrador Tiene un hueco la batería Qué raro Esos ritmos son difíciles Es re difícil Opa Puro contratiempo Eso Clave Clave Vete ¿Cierto? Vete Bueno machitos Increíble Este corrido Me encanta Peculiarmente Mire Parcero Yo soy muy rockero Desde niño Porque Este pendejo Y mi hermano mayor Desde chiquito Desde que yo estaba Bebé Yo creo que en la barriga Mi mamá solo me ponían rock 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 Si o qué Y yo nací Y me encanta El rock Si me entienden Y pero Peculiarmente No sé qué pasa Con esta musiquita Que a mí sí me gusta Parcero A mí me gusta Escucharla En serio Este muchacho Me llena de orgullo Porque suena bien O sea me gusta No porque Ustedes escuchan Música popular Y como que Porque no Usted como rocker Dice no 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 me interesa El ritmo El ritmo es bacano Es que el ritmo Es muy bueno Y tiene mucho Yo creo que es eso Lo que me llama a mí La atención Por lo que yo soy músico Veo que es una música Que es difícil de tocar No es fácil Eso no lo hace cualquiera Pero bueno La letra hermosa Está exaltando O sea Es como si la estuviera Cantando él mismo Cierto La canción pareciera Como si lo estuviera Cantando Andrés Manuel Pero bueno Muy chingona El ritmo muy bueno El baterista Todo el tiempo Haciendo puros redobles La voz también Muy peculiar Los mexicanos Tienen una voz Muy peculiar Para este género Es única Nadie canta Como ustedes Eso Nadie Nadie Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Así que bueno No sé qué más quieran Decirlos Ustedes muchachos No no Me gusta Me gusta Tengo mucha curiosidad De dónde es ese puerto La verdad Manchitos Por favor Díganos Porque yo no lo recuerdo Haberlo visto No lo habíamos visto O de pronto sí Pero no sabemos No nos acordamos Está muy bacano Por favor Díganos dónde Está muy buena la banda Muy buenos músicos La canción La canción Hablando de Un saludo A mí lo que me llama La atención Es que De verdad Para que Las de duelo ¿Cómo es Dueto de rosas? Dueto de rosas Raperos Música Corridos Le componen canciones Acá estamos viendo En la pantalla Es que Anno Guapanco ¿Sí? O sea ¿Por qué tanto? O sea Yo no sé Para mí Eso es un fenómeno No mames Si es cierto Que lo quiere todo México O sea Por ejemplo Aquí a los presidentes Se les compone Son memes O sea Memes Es normal O sea Para reírse O hasta burlarse De algunas cosas Que ellos hacen Pero ya como tal Yo aquí en Colombia No ha pasado Que artistas O gente Le ponga canciones A presidentes No A lo bien que no Que se suscriban Y si quieren Que escuchemos más música Si quieren que Escuchemos más canciones De ellos Pues que nos dejen En los comentarios Cuáles son las mejores Canciones De esta Más canciones Si les gusta este tema Si a ustedes les gusta Recuerden que el canal Es de ustedes Parcerito Es lo que a ustedes les gusta Mi raza No lo que nos guste A nosotros Sino lo que le guste A usted A eso vamos a reaccionar Mi razita Así que si te gustó El video Dale like Suscríbete A nuestro canal Recuerda visitar Nuestro TikTok Soy Machito Nuestro Instagram Que ahí Estamos subiendo Contenido muy chingón También Así que No siendo más Por el día Hoy como siempre Decimos gracias Tocales Si no se suscriben Soy Machito No se los perdonaré A los Machitos Se respetan I'm always down Ready to ride One by one Billion by billion Been holding up Half the sky Raise your hand If you're ready And willing If you know it's high Ding ализ No Not No No I currently You're娘